Estamos de regreso en Cultura Radio por Ritmo 96.5, calentando tu noche. Recuerda que puedes encontrar este contenido a través de youtube.com slash cultura de o señores y también sintoniza a través de culturaradio.com. Este fin de semana se volvió viral y hay que hablar de eso porque todo el mundo está hablando y es la serie de Netflix, El Estafador de Tinder. No sé si algunos de ustedes la vieron, muchas personas la vieron durante el fin de semana, yo empecé a verla temprano, no la pude completar, pero al parecer es muy buena y demuestra en cierta manera como algunas damas fueron engañadas por un joven que se hacía pasar por una persona adinerada e hijo de un caballero en Israel que producía diamantes. Al parecer el pana, perdón, lo tenía como bien planeado todo y engañaba a la mujer y le sacaba dinero. Supuestamente yo leí una noticia hace unos días que él llegó a sacar hasta 10 millones de dólares en todos esos engaños. Y en verdad existen muchas personas que tú conoces a través de tu vida que te engañan de una o equimanera. Entonces yo creo que la gente me llama al 531-9650 y me cuente esa persona que te chapeó, esa persona que a través de tus sentimientos te chapeó algún tipo de dinero, algún tipo de favor. Mira, búscame que te lo voy a dar, búscame que te lo voy a dar. Si me buscas la universidad te lo voy a dar a Donnie. Ah, no, no, no te lo digo. No, eso nunca me ha pasado. Es una forma de chapear. Claro que es una forma de chapear. A mí se me intentaron chapear, ahora que recuerdo, una muchacha que fue novia mía, pero en ese entonces ya no éramos novios. Salimos un par de besos y todo y me dijeron que, mira Donnie, yo creo que tú me regalas unos tenis, unos payless. Ay, Dios. Señores, yo lo siento porque yo soy... ¿Te pidió unos tenis? Yo soy inchapeable. De payless. Yo soy inchapeable. O sea, yo te puedo... Recuerda que el segundo par se va con 60%. Se va a agarrar. Sí, espérate. Mira, que no hubiera sabido eso y lo compro. Claro, la mitad de precios para ella. Mira, palomía, 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 palomía. Pero no, yo no soy así. Yo puedo hacer regalos, yo he hecho regalos, no que yo sienta caño y he invitado a salir y eso. Pero ya cuando tú llegas al punto de pedirme algo así, eso como que me la baja, señores. Y yo me desaparecí y aparecí a los dos días diciéndole que me atracan. ¿Qué te atracan? Por el propieto. No, no, no. Tú no sabes si ella necesitaba eso. Y tuve la confianza de decírtelo. O sea, dime. Es que es el problema que por una, por una, por par de chapiadoras, pagamos la buena. Claro, ahí está mencionando a Somalia y a Jamie. Tú no sabes. Yo nunca hablé de Somalia y a Jamie. Tú no sabes si es usted ni era un pi para la universidad. No es eso, hermano. Es que mira, hay un trasfondo en esa historia. Tú entiendes. Ya la iban a buscar mucho en carros diferentes, entonces. Ah, ya, 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 ya. O sea, tú estabas dolido que estabas bien. No, no, dolido. ¿Qué pasa? No, no. Pero tú sabes a lo que yo me refiero. Vení, no. 5-3-1-96-50. A propósito del estafador de Tinder, ¿alguna vez te ha estafado un enamorado? Mira, lo primero es que ni amigo, ni enamorado, ni nadie. Porque si yo no tengo, no te voy a dar. Ok. Yo te digo, ¿cuánto tú necesitas? Necesito tanto. No llego ahí, te voy a dar, te voy a regalar. Porque no voy a esperar. No, yo sé. No voy a esperar. Y más si un amigo. Buenas. Cuéntame. ¿Te han estafado alguna vez por amor? Bueno, intentaron una vez hacerlo. Ajá, ¿y cómo te fue? El tema es simple. A ver, en la secundaria, me voy a dar 15 años, más o menos. Ajá, en la secundaria. La muchacha, el tema fue que, como yo me había mudado ya de casa, y había venido para mi familia mella, me iba para traer en buena, y mi familia me dio dos dólares. Dos dólares. Esa gente, en esa escuela nunca había visto dos dólares. Y yo, ok, me llamas a mí todo el chulito con tu dinero, con este cuarto. ¿Qué pasa? Las dipas se llevaron esos ojos conmigo, y creyó que tiene mucho dinero, ya que ahí me daban 200 pesos diarios para ir a la escuela. Diablo, ¿cuánto cuarto? Bueno, no, 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 no soy yo, no soy yo. Ok. ¿Qué pasó? La tipa me pidió una vez que yo le comprara un jugo de tamarindo y una empanada. Eso eran antes como unos 50 pesos más o menos. Ok. ¿Qué pasó? Yo me di la espalda, y ella estaba ya sentada de pierna con un tipo. Oh, oh. Yo me di la espalda, y yo, oh, la había seguido y tú ahí, yo, oh, mira, qué interesante. ¿Qué es tu novio ahí? Me dijo, me dice que a mí, no, un amigo mío. ¿No te compro el jugo? Me fui día en el curso, me dice ella, ¿por qué tengo que irte la vaina? Yo le dije a ella, pero dile que tú no lo compras. Al siguiente día, me pregunta ella, ¿qué fue lo que pasó? Yo le dije a ella, mira, más nunca me pidas nada. Yo no te voy a dar, yo no te voy a dar, ni cinco pesos, ni un costumbre de una manolia. Gracias. Punto final. Se llenó de odio como donista. Sí, ¿verdad? Claro, claro. Mira, me encanta. Tengo una breve llamada. Buenas. Ya. Cuéntame tu historia. ¿Quién te estafó? Me encanta que sea por juego y tiene que estafar. Baja el radio, cuéntame. Bueno, hermano, a mí me estafó una chica. Que ella, primero me invitó a que, a un curso de inglés. Pero yo no sabía que el que iba a pagar el curso de inglés era yo. ¿Qué? Yo pensando que ella me estaba invitando para yo. Dice, para aprender inglés. Para hacer una liga. Ajá. Pero no, terminé pagando el curso de inglés y la tipa terminó saliendo con otro. Gracias, mi hermano. Yo te sé, nada más están llamando a hombres. ¿Por qué saben que las mujeres nos llaman? ¿Por qué las mujeres nos llaman? Buenas. 531-9650. A propósito del documental de Netflix, El Estafador de Tinder. ¿Te ha estafado en el amor? ¿Alguien te ha estafado? Buenas. A lo buena. Hola. Sí, buena. Cultura Radio, cuéntame. Oye, si yo comienzo a contarte, no terminamos hoy la noche. Me he pasado de todo porque yo tengo un buen corazón. Ah, dame un breve. Qué bueno. Dame breve. No cambies, ¿ok? Dame una historia breve. Espera, atente que tú comiences. No cambies. No, la última, la última que conozco ahora, yo hago taxi por aplicaciones. Ajá. La conocí hace una semana haciendo taxi. Y cada vez que me escribe. Es para que la llevo un sitio. Ya van cinco mil pesos de ochocientos, que es un celular que se le dañó. Ya tú sabes. Y no nos hemos dado ni un besito todavía. Ay, Dios mío. Qué bueno eres. Te ha pasado de bueno. Te ha estado estafando las mujeres. Buenas, cuéntame. ¿Te ha estafado en el amor? ¿Vas al radio? Hay un bechapeador también. Sí, buenas. Sí, cuéntame. A nosotros, a un mismo amigo, por poco nos chapeaban. Invitamos a dos amiguitas a salir. Cuando nada, pasamos a recogerla. Cuando se sentía a la discoteca en Orlando, no sé si te acuerdas. Claro, en Orlando, donde se mataban gente, en Herrera. Sí, en Herrera. Sí, claro. Sí, era duro. Iba, pasamos a buscarla. Y cuando sale ella con esta manada, como seis mujeres, ya tú sabes. Pedimos un wiki. Cuando llegamos a la discoteca, pedimos un wiki. El wiki se va en media hora. Y el pan y yo la mano miramos. Pedimos otro. Y siguen bajando. Y no, y que queremos cerveza también. Me dice el amigo mío, voy para el baño, caeme atrás. ¿Qué tú crees? Ay, no, así no. Se fueron y le dejaron. Bien hecho. La dejamos ahí, pero venga, cae. No, así no. Entonces ellas se comportan peor porque se lo van a desquitar con otro. Nosotros, gracias, mi hermano, necesitamos héroes como tú. No, 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 no. Héroes como tú. Tienes que ser un hombre. ¿Qué? Aguantar eso y soltarla en banda después. Siento que te está chocando este tema mucho a ti. ¿Por qué? No, a mí no me está chocando. Te voy haciendo voces mientras la gente está. Sí, claro, claro. No, 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 no. No, él no tenía que irse. Él no tenía que ir. Vamos a llegar a un acuerdo y vamos a tratar de pagar todos. Exacto. Porque el dinero no me da. Exacto, punto. Estoy puntualizando que nada más han llamado hombre. No, yo te voy a hacer luego mi cuento. Buenas. Aló, buenas. Cultura, buenas. Sí, buena cultura. Cuéntame, ¿te han estafado en el amor? Oye, muchacho. A mí me llamó una amiga, una amiguita mía que estaba atrás de ella y yo. Ajá. Y ahora sí me dice ella, baja para acá que estamos en tal discoteca para que después de aquí hagamos un corito. Sí. Digo, bueno, pues, digo, pero estamos bien. Coronado. Cuando llego allá a la discoteca, la ubico de la puerta, ellos eran cinco. Digo, bueno, está bien. Cuando voy entro, digo, claro, ¿qué? No, que pedimos esto y nos faltan una cosita para poner. Oye. Digo, pues, yo vengo ahora entonces, no me deje echapear. No, no, no. Señores, que también es que abusan. Otro héroe nacional. Buenas. Aló, buenas. Hay mujeres abusando. 531-9650. A propósito de la serie Netflix, El Estafador de Tinder, te han estafado en el amor. Cuéntanos su historia. Buenas. Hello. Se de fuera. Hello. El camionero de este lado. Gracias. Cuéntame, mi hermano. Bueno. Gracias, Joan, por contestarme el mensaje el fin de semana y desearme lo mejor. Gracias, mi hermano. Siempre a la orden. Cuéntame tu historia de chapeo. Hoy, tú sabes que como todos los viajeros, voy a hablar por los viajeros. Claro. Muchas chicas están interesadas en conseguir su visa, su papel. Ajá. Claro, claro. No estás remisa. Mangato. Nada, también. No sé lo que es eso. Entonces. A mí me han intentado muchísimo a veces, entonces cuando yo voy allá también, hay muchas que también quieren hacer decir, o sea, me quieren hacer saber como que ellas son caras y finas. Claro. Y yo le digo, moque. Moque. ¿Por qué te llaman una foto, Pavela? ¿Está, bebé? Ah, no. Ya que yo no paso de Uruguay, letra viejo. Ajá. Y ahí se cae el coro. Ahí mi mi. Ajá. ¿Qué te quisieron hacer? Yo soy muy tigre. Yo generalmente unos tiempos me quedé soltera casi tres años y mis amigas empezaron a molestar y una de ellas me creó como una red social. Ajá. No sé, no, ni recuerdo porque y una persona que supuestamente quiere el dueño de una galería de arte, que le ha visto hermanos, en ese tiempo yo, recién me han llegado. De Rusia. Ajá. Oye, de Rusia. Y me dice, como que él estaba en Nigeria. Ajá. Y por cierto, había una chica que estaba contratada aquí de Nigeria y éramos amigas y teníamos fotos y me hicimos fotos en Rusia y en los ciudades. Yo generalmente nunca subo fotos, pero la foto de la chica no sé cómo y él me dijo que estaba en Nigeria comprando arte, que se le enfermó la niña, que le depositara 600 dólares. Yo le dije, mira, yo con 600 dólares, mi amor, yo diste hablar así. Ajá. Ella es linda, pero tú no sabes cuánto tengo yo que trabajar. Yo le dije, mira, mi amor, con 100 dólares yo pago mi casa, pago los billes del teléfono, internet, todo, y me sobra cuánto. Ajá. Para mí yo vivía sola en una parte de estudio y no era tan costoso, era como tres mil pesos. Yo pagaba algo así de una parte de estudio pequeñito. Ya tú sabes. Te quisieron chapear. Mi amor, lindo, ¿no? Ah, para que ustedes vean. Las mujeres también. Yo soy dominicana. Ah, exacto. Exacto. Así mismo es. No, y gracias, mi amor. Y así Somalia también dijo que las mujeres aquí son inchapeables. Hay hombres que son peores que las mujeres. Eso es cierto, eso es cierto. Pero las mujeres no van ganando aquí. Buenas. Aló, buenas. ¿Cómo te digo? Buenas. No son más chapeadoras las hombres. Aló. Sí, cuéntame. Soy yo el muchacho. Dime, ¿quién? ¿El 16? Sí, ese mismo. No, no, no. Dime que te chapearon. Un tuti. Mire, no le cuela. Yo me acuerdo que se reunían entre cuatro chamaquitas. Pedían entre 10 y 15 pesos. Al final les reunían como 200. Sí. Una, 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 pero gánate los cuartos. Oh. Ajá, ¿y cómo? ¿Y cómo? ¿Haciendo tarea? Me imagino. Es que son chapeadoras, Homera. Mmm. Todo va a tener que lo hacer. Comprame un lápiz, gracias, menor. Comprame un lápiz, por lo menos. Saca punta. Vamos a estudiar lengua española, ¿no? Vamos a estudiar. Esto era una freca, no lo estudiaba así. Ajá, vámonos dos a estudiar lengua. Buenas, última llamada, cuéntame. Saludos. Saludos. Yo sentía que la que se iba a sentía esta fuera de Jamie allá en Marroberto. ¿Y por qué? ¿Tú estabas en Marroberto, Jamie? Sí. Cuando bailó el merengue con el doctor. Ella bailó un merengue con el doctor Latra. Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo dije, mierda, me va a llenar de mojo con el doctor. No llames porque no se ve al doctor. No, no va a que no se ve. Huele muy bueno. ¿Cómo te fue Marroberto? Ya para ir finalizando. Excelente, excelente. Bien. Sí, se gozó. ¿Cómo te trató Robertico? No, no fue Robertico, fue Albert Mena. ¿Cómo te trató Alberto Mena? Excelente. Yo digo Alberto. Alberto Mena, ¿cómo te trató? Muy bien, muy bien. Nos dio esta vez más participación. Ajá. Porque antes era como por arriba, no te dejaban hablar. Jamie, ¿cómo? Están cogiendo confianza. Sí, están cogiendo confianza, ya. Sí, porque uno era un maniquí y dije. ¿Y Jamie? No, y tú sabes, Jamie. Y la cámara va a salir y que nos visita. Al principio no fue Jamie, fue Jenny. ¿Jenny, cómo? Y la cámara dije. Entonces, tú sabes que los micrófonos están apagados. Sí, mi amor. No puede interrumpir. Nada. Ah, ¿están apagados? Sí, claro. No, 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 ya no. Ya, tú estás cogiendo confianza. Es verdad, a los pinos te lo cierran. Explícame, para que no brille mucho. Entonces, explícame ahora lo del baile del doctor. No, lo que pasa es que ellos me preguntaron cómo yo seduzco. Ajá. Entonces yo le dije. Bailando. No, no, no. Yo dije que dos maneras. Una, haciendo sentir al hombre Dios, porque cuando tú elevas mucho al hombre, el hombre se sienta lo mejor. Claro, claro. Y luego un bailecito, una miradita. Ellos dijeron cuál música yo bailo. Y yo soy muy local, yo bailo merengue y bachata. Ajá. Entonces me llamaron al doctor para bailar un merengue. Ya. Y baila bueno y huele bueno. Y no tiro moco. Huele bueno el doctor. Sí, huele bueno. Uy. Tuviera becauay si se quiere que te gusta la caraota. Ay, de verdad. ¿Gustan la caraota? Dios mío, Joan. ¿Eh? ¿Qué es lo que es? Es mentira. No sé, Joan está como muy... Sí, está tirando mucha puya. Pero qué bueno que te invitaran a más, Roberto. Te vi, en verdad. Ah, y pusieron mi voz. Pusieron mi voz también en la descripción de... En el intro de Hombre y Morales. Ajá, del segmento. Pusieron mi voz. Felicidades, Jamie. Felicidades. Gracias. Estamos orgullosos de ti. Sí, tal vez. Te acuerdas de mí, ¿eh? Cuando estés trabajando allá. No hablo con pobre. Cuando estés trabajando en la plataforma. No hablo con pobre. Cuando estés trabajando en la plataforma, acuérdate de nosotros. Jamie, permiso. ¿Quién eres tú? Vamos a una pausa aquí en Cultura Radio. No te quites. Seguimos calentando tus noches. No te quites.